Hermandad de Cachista, pasión rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR, con Alex Rodríguez, Gerardo Teiker y Murdo Heras. Bienvenidos. Quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Teiker, les doy la más cordial bienvenida a todos a un nuevo episodio, el número 91 del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Como es costumbre, me acompañan mis compañeros y amigos. Primero, el que sí está completo, el que está completo, entero, íntegro, desde Guascalientes, Don Murdo Queras, compadre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Contentos, creo que, digo, salvo por otros temas extracancha. Muy contento con el accionario de Necaxa. Va a ser un placer platicar de eso con ustedes. Ok, y también, pues, el que no está completo, lo que queda de nuestro maltrecho amigo Alex Rodríguez, ánimo compadre, sé que no estás, no me vas, sé que si me dices que estás bien va a ser una mentira, pero te voy a preguntar cómo estás. Pues, pues, bien. Sí, partido, así como dices, pero, pero, pues, ya, ¿qué más me queda, verdad? Porque Necaxa me hizo el favor de que fuera una bonita semana, al menos en lo futbolístico, no en lo demás, pero bueno, como les mostré hace rato, mi botella de mis lágrimas. Y es literal, nos mostró, bueno, pasamos a hacer la grabación, su botella de lágrimas. Ok, vamos a hablar, desde luego, de, de los partidos que jugó Necaxa durante la semana pasada, de los partidos que vienen esta semana, porque también va a haber dos partidos. Y, bueno, nada más recordar, hace una semana celebrábamos el segundo aniversario del Podcast PR, esta semana celebramos el aniversario número once de Pasión Roja y Blanca, y, entonces, podemos decir que este también es un programa de aniversario, pero, bueno, vamos a arrancarnos. Primero, bueno, vamos a la cortinilla, señores. Vamos con la Copa MX. Ok, martes, el Estadio Victoria abrió sus puertas, Necaxa jugó la vuelta de la llave dos del grupo cuatro de la Copa MX del clausura dos mil dieciséis, recibió a Morelia. El punto extra de la serie creo que ya no estaba en disputa. De manera dramática, quizá Necaxa consiguió un triunfo por un gol a cero. ¿Quieres empezar, Murdoch? Tú, tú que estuviste presente en el Estadio Victoria. Yo dije, Murdoch, mientras yo me... Yo dejo de escuchar la cortinilla una y otra vez. Y abre una siguiente caja de Kleenex. Ok. Oye, perdón, 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 perdón. Entonces, quiero pensar que ya no hay favores, Alex. ¿Cómo que favores? No, pues... No, ya no hay favores, ya. Ok, bueno, perdón, Murdoch. Ah, ok, valía la pena. Pues, un partido que... Pues había mucha expectativa, ¿no? Después de aquella goleada en Morelia. Pues haría ver qué... Como que la gente estaba de expectativa a ver cuántos metía Necaxa, ¿no? En esa noche. Y entonces hubo incluso buena entrada para este partido de Copa. Aunque, bueno, Morelia no es un equipo que tenga mucha... Mucho jale con la gente. Creo que ahora sí era mucho más ver la masacre que podía generar el equipo de Rayos. Y sin embargo, se le empezó a indigestrar el partido, ¿no? O sea, no fue un planteamiento sencillo. Creo que Morelia empezó a sacar un poco más el... Pues la casta, ¿no? Y defenderse un poco más. Y por otro lado, pues, Necaxa empezó... Le faltó fin esa, ¿no? En el último toque. De repente, no se llegaba con la claridad con la que se esperaría. Y había muchos errores al frente. Al final de cuentas, creo que son los que siempre, ¿no? Vieron actividad Beto Padilla, por ejemplo. Después de aquella expulsión. E Isihara ya fue el último de los cambios. Pero al final de cuentas es Jair Barraza, ¿no? El que sigue poniendo la cara por el equipo. Y saca un riflazo y mete un gol así como de ensueño. Se ha estado repite y repite en las redes sociales. Incluso él en su cuenta de Instagram presumía, ¿no? Que ya llevaba el video. Arriba de 60.000 reproducciones de su gol. Entonces, él se muestra contento. Y creo que está muy comprometido con el equipo. Y eso, pues, al final de cuentas, le salva la noche, ¿no? A Necaxa. Porque de haber mantenido el empate 0-0, creo que muchos hubiéramos salido un tanto decepcionados. Esto, pues, al final de cuentas, deja fuera ya matemáticamente a Monarcas. De cualquier posibilidad en Copa. Y, bueno, yo en lo personal estaba contento. Porque me iba a tocar ver al profe Mesa así como de cerquita. Y para mi sorpresa llegó casi... No sé si estaba enfermo, si le estaba pegando el frío de la noche. O de plano estaba muy triste porque así se veía como casi lloroso. Llegó a la conferencia con un semblante triste de verse fuera, ¿no? De este torneo. Yo no entiendo tanto por qué. Pues, al final de cuentas, es Copa. Y creo que a nadie le interesa tanto, en realidad. Pero, bueno, el caso es que... Es que es muy sensible. Sí, será por eso, pero... Su edad. No sé, usted es irrespetuoso, ¿verdad? Por favor. O sea, su experiencia. Bueno. No, sí, en general, pues, creo que nos dejan, ¿no? O sea, salimos con la sonrisa en el rostro. Y todo por ese gran gol que, aunque cae al minuto 85, vale la pena todo el calvario que fue el transcurso del resto del partido, ¿no? Sí, y además, como ya bien mencionas, fue Yair Barraza otra vez. Pero creo que el resultado es por muchas cosas, ¿no? O sea, Necaxa estaba muy, muy tranquilo con su ventaja. Realmente yo lo vi muy relajado al conjunto necaxista. Y Morelia, pues, vino a hacer su juego, a intentar no perder. Y al final no le sale. Pero yo pienso que fue un buen partido para el equipo. Fue importante, en la cuestión de Copa, pues, sacar el triunfo como fuera. Porque te quedas en igual de circunstancias con respecto al que sigue, ¿no? Entonces, viéndolo por ahí, yo creo que es lo más importante. Y, bueno, que se reafirma, ¿no? El buen paso que tiene Yair en el equipo. Y en ambos torneos, ¿no? Bueno, ya estaremos hablando, pero ya lo demostró, ¿no? En ambos torneos. Me parece que sí. Y yo he de confesar que solamente vi el segundo tiempo. Y la actuación que me estaba dando Necaxa era un tanto decepcionante en comparación a lo que nos había mostrado en anteriores partidos de Copa. Caso específico, el de vuelta contra León y el de ida contra Morelia. Me parece que yo no era el Necaxa intenso que todos habíamos visto. Y pese a que buscaba atacar, no lo hacía de la misma manera como lo había hecho en esos dos partidos mencionados. Es cierto, Morelia me parece que estaba jugando a no perder. Apostó por llevarse un puntito de la serie y nada más, ¿no? Necaxa fue quien buscó y al final de cuentas el gol es un... El barraza fue un justo premio para lo que hizo Necaxa. Que si bien no fue intenso, sí fue el que propuso, el que intentó marcar diferencia. Quizá un tanto por la obligación que tenía, ¿no? Porque, como decías tú Murdoch, todos estamos hasta la expectativa de que metió cuatro en el Morelos. Pues, ¿cuántos iba a meter, no? O sea, como que estaba cantado un triunfo de Necaxa y se esperaba que fuera un triunfo holgado nuevamente. Pero, bueno, Jair Barraza hizo vibrar al estadio de victoria un golazo, la verdad. Y eso bastó para que Necaxa se llevara los tres puntos nuevamente contra Morelia. Y además se llevara el punto extra, ¿no? Situación que nos tiene, si bien como segundos de grupo, en paridad contra Mineros. Que será el rival de nuestra próxima serie en busca de la calificación. Y una de esas no sabemos, califican los dos equipos, ¿no? Entonces, Necaxa está más cerca que nunca. Hablando de torneos anteriores, de meterse a unos cuartos de final de Copa MX. Y estar como hiciera solamente en el primer torneo, en la apertura 2012. Necaxa fue justo ganador. Creo que tampoco podemos resaltar mucho del partido, ¿no? Creo que también la actuación de la pulga fue muy buena, al menos en la primera parte. Por segundo, parece que ya para la segunda no salió. Pero era un jugador que estaba desequilibrando bastante bien a toda la saga de Morelia. Y ahora que mencionas lo de la clasificación, no solo es de grupo, sino también son el primero y el segundo de la general. Cierto, cierto, cierto. En la Copa. Entonces, pues bueno, es un buen paso del equipo después de miles de torneos malos, ¿no? En este sentido, en la Copa MX. Atlético, diría yo. Sí, es como gracioso, ¿no? Ahorita que decías de lo de la pulga, como el mejor premio para el mejor hombre de tu equipo es sacarlo del partido. Y asegurarle su sitio, ¿no? En el partido que se avecinaba el fin de semana. Y bueno, así fue el caso de la pulga, ¿no? Que lo está pidiendo a gritos esa oportunidad. Y se abría la gran ventana con la expulsión de Jesús Isijara. Y bueno, ya platicaremos después cómo le fue. Pero sí se ve cómo era el motor ya de este equipo, ¿no? A pesar de que le había costado al inicio. Me parece que no tuvo un gran inicio de torneo la pulga Gómez. Y ahora en Copa estaba convirtiéndose en el elemento importante del equipo. Que le daba, que da el motor, ¿no? Del ataque. Y que incluso había fallado grandes ocasiones, sobre todo ahí en Morelia. De gol muy claras y que estaba metiendo otros goles imposibles, ¿no? Entonces se da, ¿no? Esta situación en Copa, tanto para la pulga Gómez como para Jair Barraza. O sea, que fue en ese torneo donde realmente estaban exigiendo una oportunidad para el primer equipo. Pues ahora viene Ked Minero. En teoría tendría que ser el rival más débil, ¿no? Pero resultó ser el más fuerte al que vamos a enfrentar por cómo se está desarrollando el torneo. Será el partido allá, ¿verdad? Primero en Zacatecas. Y luego... Este martes hoy por la noche. Este martes. Y luego se jugará en el Victoria. Yo creo, y a lo mejor no sé si ustedes piensen igual, pero... Lo peor, eso sí, dentro de lo malo que veo, es que Minero sea el último rival que tenga que enfrentar Mecachita. Porque es un rival que se le indigesta demasiado. Y una vez más... Nos trae de clientes, hay que decirlo así. Y ahora hay que definir una vez más contra ellos. Que como bien dices, pueden pasar los dos. Porque los números así lo dictan. Pero igual no, ¿no? O sea, el objetivo obviamente si ya estás en esta posición, pues es intentar ganarle el primer juego que te asegure ya prácticamente la entrada a los cuartos del final, ¿no? Ahora, es un tanto curioso, ¿no? Porque ambos equipos tienen diez puntos, pero en realidad si quitáramos los puntos extras que dan el ganar una serie, Mineros llevaría ocho puntos y Necaxa llevaría nueve, ¿no? Sí, sí. Mineros ganó las dos series contra Morelia y sorpresivamente contra León. Y es solamente ese pequeño detalle lo que nos tiene a ellos como líderes de grupo y como líder general de Copa MX. Pero bueno, me parece que es curioso como dice Alex. El que debería ser el más débil es finalmente contra el que nos va a sugerir la calificación. Habrá que esperar cómo plantea Necaxa el partido de ida de visita. Ya al margen del resultado que nos arroja este partido, ya veremos después qué sucede en el estado de victoria o qué necesitaría Necaxa para avanzar, ¿no? Sí, porque hay que recuperar esta información de que León va a enfrentar a Morelia y entonces es quizás asegurado, ¿no? Que va a ganar esa llave. Entonces ahí es donde se va a poner interesante yo creo que la lucha por ver quién es primero o segundo, ¿no? O sea, se convirtió sin querer en el grupo de la muerte, ¿no? De la copa. Porque pues Morelia no pudo hacer nada en realidad en esta edición. Vamos a ver cómo juegan los números en cuanto a diferencias de goles y demás para ver quién necesita Necaxa, como dices bien, Taker, en el regreso, en el victoria. Pues bien, ¿algo más que agregar de copa? Pues no creo, ¿no? Bueno, nada más recordar, el partido es hoy por la noche a las nueve de la noche, transmisión va por TBC Deportes, si no, perdón, por IMSports. Que ahora, IMSports todos pensaríamos dónde fregados vamos a ver eso, ¿no? Pero se puede ver online de manera gratuita en internet tv.com, si no me equivoco. Ahí se puede ver la señal de IMSports. Eso sí, esperen y estén seguros de que va a ser una narración terrible. Pero bueno, al menos vamos a tener un stream. Y me parece que un stream, digamos, no de los gratuitos que a veces tienen problemas de señal y de que se cortan. Me parece que vamos a tener un stream de buena calidad, ¿no? O al menos así fue la vez que vimos a Necaxa en este sitio. Oye, ¿este partido marcaría ya la eliminación de León o todavía no? Bueno, porque León todavía tiene, en teoría, posibilidades de pasar, ¿no? Pero, en teoría, porque aunque León ganara sus dos partidos contra Morelia y ganara su serie, pues depende de lo que hagan Necaxa y Morelia, ¿no? Porque como tercer lugar, León no podría calificar. Así hiciera siete puntos y cinco, así llegara a doce y matemáticamente pudiera ser, siendo tercero, no podría. Requiere que empaten los dos juegos y a diferencia de goles monstruosa, porque, bueno, no tanto. Tiene cero, más tres. Sí, que empaten los dos juegos y ellos los ganar sus dos partidos. Así es, los dos partidos y con el punto extra de la serie darles alcance. Ahora, como Necaxa va a ganar sus dos partidos, pues León está muerto, ¿no? O sea, Necaxa ganando uno prácticamente asegura el pase, ¿no? La siguiente ronda. Sí, creo que sí, porque pasan dos segundos lugares, ¿no? En esta ocasión, son seis grupos. Está muy difícil que otro equipo consiga, ¿no? Sí. Yo creo que van a pasar los dos, pero bueno, hay que ver, ¿no? Bueno, pues que se pongan de acuerdo y ganen uno y uno. Bueno, no, está bien, perdón. En fin. Bueno, también hay que decir que el viaje no va a ser desgastante. Eso le viene bien a Necaxa, porque es aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? En realidad están hora y media de camino, tanto de un lado como del otro. Entonces, esperemos que el equipo también no acuse cansancio ya en esta última fecha de la Copa MX para que puedan llegar con buena disposición a lo que sería una siguiente ronda hipotética. Sí, ahora también, ¿quién sabe si...? Bueno, rápidamente, ¿quién sabe si sean los mismos jugadores, no? Digo, si se va a jugar la calificación y le está interesando, podría meter algunos titulares. ¿Quién pienso yo, no? No sé si lo vaya a ser, pero quizá resulte así, ¿no? Para este juego. Pues es que si consideras que, por ejemplo, Isihara sigue, creo que suspendido, ¿no? Tiene un segundo partido. Tienes a un elemento, digamos, titular ahí en ese cuadro de Copa. Y por ahí, no sé si Padilla o Ramos, que pues... O sea, es que esto de hablar de un elemento de jugadores titulares, pues hay muchos en este cuadro que me parece bien podrían ser titulares o lo han sido incluso en torneos anteriores, ¿no? Quizá son los menos el caso contrario. Bueno. Ok, lo que sigue, señores, vamos a la cortinilla. Alex, tápate los oídos, por favor. Cortinilla. Vamos. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, Alex, hazle señas, Alex, por debajo. Alex, Alex, ya, 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 Alex, estás sano y salvo. Bueno, después del agónico triunfo que comentamos ya de Copa MX, Necaxa volvió a pisar el pasado sábado al Estadio Victoria. El rival, pues, llegaba en condiciones muy parecidas a las de nosotros. De hecho, en la tabla eran cuarto y quinto, solamente por diferencia de un gol, literalmente. Sí, el Corcaminos fue el cuadro que visitó el Estadio Victoria, partido de la jornada siete del Ascenso MX. Necaxa ganó tres goles a uno viniendo de atrás, pero una vez más, Murdo Keras estuvo en el Estadio Victoria. Ya ven que él no, él no es aficionado de TV. Él sí puede llevar sus críticas a la cancha, dirían algunos. Bueno, Murdo, estuviste ahí. Cuéntanos tus impresiones del partido. Siempre y cuando sea en el Victoria, ¿verdad? Sí, porque eres como cierta barra. Bueno, ya hoy, ya este torneo espero que no sea tanto. En fin, el caso es que sí estuve ahí en el Estadio Victoria, llegué un poquito temprano, ahora sí procuré hacerlo. Me sorprendió que había barra de Correcaminos, la verdad no esperaba verlos y desde muy temprano ellos ya estaban instalados, incluso llegaron y vieron vacío el Estadio y dijeron, somos locales otra vez, ya sabes, empezaron a cantar. Y en realidad les estaba saliendo la fiesta, ¿no? Empezó el partido muy trabado, pero con percepción de ofensiva, ¿no? Hacia ambos costados. Entonces, se estaba poniendo bueno el partido, interesante, porque Necaxa estaba también de buena manera llegando, con buenas llegadas de peligro. Por ahí, este, de nuevo fallar y fallar y no encontrar esa ocasión. Por ahí hubo una oportunidad muy clara que me parece, no sé si era un tiro de esquina que se paseó el balón por todo el área, los linderos del área chica incluso, y nadie pudo rematar. Y momentos después es que cae el gol de la visita, ¿no? Se cumplió ese adagio de gol fallado, gol en contra. En una buena jugada, me parece, de la delantera de Correcaminos. Por ahí, Eber Guzmán le deja botando el balón en el área a su compañero, ¿qué es? ¿Reyes? ¿Cómo se llama? Sí, José Reyes. José Reyes. Eber Guzmán, con el pecho a la baja y en un buen rebate, no sé si se volea, pero es algo parecido. Muy esquinado ese balón, o sea, en el mínimo resquicio entre la mano de Jossgaard y el poste de la portería, entró esa pelota. Entonces, un gol de buena manufactura y que complicaba el panorama, ¿no? Se veía difícil y empezaban a pasearse los fantasmas de aquellos partidos del torneo anterior en que se sufría para poder generar un gol en casa, ¿no? Al final de cuentas, creo que lo clave es la modificación que hace el profe Sosa al medio tiempo. Sacando a Alejandro Vela, que no había podido pesar realmente en esos ajustes que tuvo que hacer el profe por las ausencias y por la inclusión de Yair Barraza de inicio y demás. Saca a Alejandro Vela, entra el chileno Gallegos, que domina esa posición, que se ve amo y señor por esa banda izquierda y entonces se equilibró las acciones, ¿no? Había llegado tanto por derecha con la pulga como por izquierda con el mismo chileno y entonces empezó la fiesta y creo que empezamos a ver un Ecaxa mucho más explosivo, mucho más atractivo visualmente incluso. Cae el gol finalmente a balón parado con un disparo de la pulga que a mi parecer es un gran error del portero. Se le va así como cachando gallinas está el portero y se le fue el balón. E increíblemente estábamos de nuevo en el partido, ¿no? El empate llegó pronto y le daba tiempo a Necaxa para buscar la voltereta que al final de cuentas llegó y de qué manera, ¿no? Hasta que sale Rodrigo Prieto en los cambios, de cambio, perdón, entra Oscar Fernández, que a mi parecer yo dije, ¿por qué Oscar Fernández? Si no ha hecho gran cosa, no está aportando mucho y seis segundos después me cayó el hocico el señor, metió tremendo riflazo en una jugada de saque de banda, también increíble y bueno, las cosas parecían entonces ya estar todo tranquilo, ya no le da tiempo a Correcaminos de reaccionar y como incluso el profe Mesa lo, perdón, el profe Treviño lo dice y ya después no más faltaba el de Jair que ya sabemos que debe caer cada partido del Necaxa. Así parece, me llama la atención lo del portero de Correcaminos, no sé, es pasa, ahorita ni siquiera sé su nombre, no sé quién sea, todo el titular del corre, pero hoy es un portero bien triste, el primer gol, el primer gol, sí, el primer gol se lo come él, sí, es un golazo de la pulga, porque por la distancia y por la potencia que le pega, ¿no? Pero se lo come el portero, es increíble que te pase encima de la cabeza y no la saques. Y luego el tercer gol, pues también, ¿no? El remate de Barraza hace que el balón choque con la pierna del portero y va para adentro, o sea, como que él mismo se la desvió, entonces, no sé, una actuación lamentable de ese portero, pero bueno, no nos vamos a quejar porque era el portero rival, nos quejaríamos si fuera una actuación lamentable de nuestro portero, ¿no? Pero bueno, me llama la atención por ahí, mencionaste Ever Guzmán, que puso el pase para el gol del corre, y comenzando el segundo tiempo, Ever Guzmán perdonó una, que era el dos a cero que nos hubiera matado, no sé, un par de minutos antes de que Luis Felipe Gallegos le reventara la cara literalmente al portero de Corcaminos, le metió un fregadazo al balón, rebotó en la cara el portero, y Gallegos pues falló porque tiró de bulto, pero bueno, después de esa acción de Gallegos, no sé, fue cinco minutos quizá, para la acción de La Pulga que comenzó la remontada de Negaxa, ¿no? Oigan, yo tengo una duda porque el profe Treviño le estaba quejándose de que esa jugada ni siquiera era falta, y ya que ya lo que pasó después era consecuencia, dijo, ¿no? En la conferencia de prensa que ya no importaba, incluso el error de su portero, no lo mencionó así, pero dijo, pues es que eso ya no importa cuando la jugada de manera inicial, pues ni siquiera era falta, ahí me dice que el arbitraje le jugó en contra, ustedes que vieron la transmisión, ¿era falta? No, Alex, ni la vi, yo Alex estaba llorando. Yo estaba llorando. La verdad no sé, compadre, no vi esa repetición, yo vi marcaron falta, perfecto, pero no. ¿Qué importa? O sea, entonces, tío, la verdad, te soy honesto, no vi la repetición, es más, no sé si hubo una repetición de la falta, ya sabemos que en las transmisiones de Sky a veces repiten, a veces no, no sé si hubo una repetición, pero ahora a Treviño no le queda quejarse de eso, porque hay una jugada, no sé en qué momento del partido, después de eso, me parece que van empatados a uno, o ya va ganando en el Caxos a uno, que se entran para Gallegos a un balón cruzado, y Gallegos en el borde del área, se quita una defensa y entra por la banda, y la cortan por fuera de lugar, cuando esa no era fuera de lugar, y era una opción clarísima para el Caxos. Entonces, que Treviño venga a decirnos que el arbitraje, pues no, mira, si el arbitraje lo hubiera perjudicado, hubo una acción de la pulga, que me hizo recordar la del maldito chaparro ese que se pedía Hurtado, que las vamos a hacer, hubo una de la pulga igual, la pulga igual, la pulga entró al área, igual, lo tocan igual, y se tira de, ¿qué dices? No mandes. O sea, yo pienso que vio Hurtado, y se le hizo fácil, digo, es penal, y se tiró, y no la marcaron. Entonces, creería que Treviño se quejara del árbitro, si el árbitro hubiera marcado algo así, como penal. Ajá, sí. Sí, él, porque ya bastante nos ha golpeado a nosotros como para que Treviño se venga a quejar por una falta fuera del área, ¿no? O sea. Y, no, ni siquiera en los límites del área, o sea, ¿qué distancia? Tres cuartos de cancha. Sí, casi. Alex, ¿y vas a decir algo? Sí, salió expulsado el preparador físico de Necaxa, no sé por qué razón, no sé si tú lo viste, Murdo. Hubo un momento, hubo un momento de conato de bronca, ahí enfrentito de la banca de Necaxa, iba ganando los rayos. Por ahí hubo una patada con Román Castillo, creo que con... Román Salazar. ¿Eh? Román Salazar, ¿no? Me pareció. Sí, bueno, es que en la alineación viene como Román Castillo, extranjero. Ah, pues es un prio. Un muero que iba encarado, ¿no? Nada más le pintaron el número y el escudo en la piel. Sí, no sé quién le tiró la patada a quién, que se armó la cámara húngara, y hasta la banca ahí se estaba metiendo, todo el mundo reclamó. Lo que pasa es que también hubo una, no sé si fue la misma acción o parte de la misma acción, sale el balón, ahí por la zona de la banca de Necaxa, y lo recoge el preparador físico de Necaxa, y llega este jugador que no tenía ropa. Es que él no era cafecito, compadre. No, él no era cafecito. No, ese sí está. Él, ese sí está, sí, moreno, sí, mucho. Llegó y, en su afán de reanudar rápido, le suelta un manotazo al balón, según. O sea, cuando lo agarra Hugo Parra, le suelta un manotazo. Entonces, no sé. Es que eso ya no lo alcancé a ver. Ajá, eso me parece que era más agresión. No sé, no sé si fue Hugo Parra, o si era alguien más de la banca. Y quizá Hugo Parra respondió, ¿no? Pero, sí, es un manotazo que, incluso le cuesta la amarilla a este mono. Bueno, perdón. Es que, bueno, este tipo. Con atre. Sí, se puede malinterpretar a este tipo. No deja de ser una agresión, porque va y le suelta un manotazo, tal cual. Sí, ahí se caldearon los ánimos, precisamente por la presión que ya tenía Correcaminos encima. Pero a mí me parece, o sea, de esas veces que hasta te da gusto que se sientan así, porque era el minuto tres y ya estaban haciendo tiempo ellos. O sea, increíblemente el portero ya estaba buscando balones bien lejísimos. Y los cambios, los primeros cambios de Correcaminos, el jugador se despidió de todo mundo, le dio la mano al árbitro, salió caminando. Y obviamente, pues, los de Necaxa, pues, ahí lo iban apurando, ¿no? Entonces, de esas veces que dices, no manches, o sea, muy canchero, y ahora resulta que tienes mucha prisa. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Ya sabemos. Ahora sí, voy a hablar un poco más de lo que yo vi, que fue casi nada. El resumen. El resumen y algo más. Es que también estaba viendo como que comentarios y todo de que por fin entendió el señor Sosa, que Jair Barraza debe ser titular, que la pulga igual, ¿no? Bueno, nada más a recordar otra vez que fue porque Isihara estaba expulsado, entonces ya cuando Isihara es posible, ya veremos si Sosa hace el cambio pertinente, ¿no? Esta vez fue más por necesidad que otra cosa, ¿no? Yo también lo que vi, o lo poco que vi, fue que Necaxa fue como dos versiones. La primera fue, obviamente, la de la primera parte que fue realmente horrible, o sea, muy mala. Y, pues, la segunda ya con los cambios se vio mucho mejor. Y ahí yo no entiendo por qué, por ejemplo, ahí voy a tirarle a Rodrigo Prieto, porque además de que hace sus... Bueno, la canción de entrada fue por Rodrigo Prieto, pero bueno. Sí, esto no lo mencionamos. Ya está, realmente camina en la cancha, o sea, está jugando muy mal, ya debería no ser titular. Y, sin embargo, sigue ahí, ¿no? No sé por qué razón. Pero bueno, ya después salió, todo se vio mejor, ¿no? De hecho, fue el gol enseguida y, pues, no sé, también Vela creo que ya... Creo que las chances de probarse estos dos jugadores en particular me parece que ya pasaron, ¿no? O sea, que ya tiene que haber algo, un cambio ahí, porque no puede ser que metas a dos jugadores que desequilibren tanto un planteamiento inicial, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. O sea, pues, está bien, lo que estuvo bien fue que después del profe vio, o sea, vio dónde estaba fallando y lo cambió. Y bueno, es un triunfo bastante importante en lo personal, porque increíblemente los que son líderes ahorita, o hasta el momento, son Leones y los cafetaleros, increíblemente ganaron. Entonces, se iban a alejar, ¿no? En caso de no conseguir puntos, estos dos se iban a ir ya bastante lejos a mitad de temporada, que ya es ahorita, ¿no? Sí, en cuanto a lo que mencionas de Rodrigo Prieto, creo que sí sería un poco sano que comiera banca un poquito. Quizás la cuestión es que no tiene tanta competencia en ese punto, bueno, en esa posición de puntero, ¿no? O sea, de centro delantero clavado con físico que te puede jugar de pivote, porque, por ejemplo, Jair Barraza, creo que tiene otro tipo de características, ¿no? Es más de velocidad, es más de llegar en diagonal, desde la banda hacia el centro. Y Prieto, no, él sí es un centro delantero clavado. Quizás el único que por ahí pudiera jugar en esa posición es Kevin Chaurant, pero tampoco ha tenido mucho argumento entre la poca oportunidad y el accionar de Copa y la posición en la que lo están poniendo, que es abierto igual como extremo. Creo que es quizás el único que pudiera incluso pelearle la posición, pero pues se ve lejos, ¿no? Todavía. En ese sentido creo que es que entiendo, ¿no? El movimiento. Ya después es que en el segundo tiempo cuando entra Fernández está jugando como un 9 falso o un 10 adelantado, no sé cómo lo quisieran decir. O sea, son dos delanteros en punta, uno detrás del otro. Y Fernández como que arrastra marcas y llega incluso distribuyendo juego, ¿no? Entonces, quizás es por ahí en la parte táctica donde creo o entiendo que quizás Rodrigo Prieto no ha tenido competencia en ese sentido, pero sí creo que tal vez convendría seguir haciendo esos ajustes para presionarlo de alguna manera. El que sí está, que no cree nadie, es la Pulga Gómez. Salió súper ovacionado, o sea, la gente se le brindó. Y está existiendo una conexión de esas que se perciben interesantes, ¿no? De esas que empiezan, empieza a ver como al ídolo, como se va generando partido a partido. Y eso le viene bien al equipo, incluso en cuanto a la taquilla. Porque es un jugador al que ya la gente va a ver más que, bueno, dentro de todo el show de lo que es el equipo. Oye, y entró justamente Chaurán por él, ¿no? Por la Pulga, ya tres minutos, cuatro, para terminar. Sí, básicamente como homenaje, yo creo, del profesor Sosa para la Pulga. Sí, ¿qué te iba a preguntar? Ah, lo de Carlos Ramos, que entró sustituyendo a De Luna. ¿Cómo se vio este Carlos en la defensa, ya junto con Pequeles y González? Creo que le costó un poco de trabajo, ¿no? O sea, se nota, es cuando no está que se nota lo que estaba haciendo Mario De Luna, creo. Porque se ve, es mucho más seguro, incluso en la salida, en la distribución de balones. Por ahí Carlos Ramos era más de soltar pelotazo, no tanto con mucha intención de salir jugando. Alan Mendoza se ha rifado, creo. O sea, es de los que, no sé, no decimos mucho, pero está haciendo un gran trabajo en esa banda izquierda. Sin embargo, bueno, ahora como que sí se veía ahí medio tambaleante con Carlos Ramos. Incluso por ahí en esa desfase es que me parece que cae el gol de Correcaminos. Y otras jugadas de peligro que tuvieron, incluso la que mencionaba Taker, ¿no? Que falla Eber Guzmán. O sea, sí se nota que no es el titular y se vio ahora que pudo jugar en el primer equipo. Ojalá pueda recuperar el nivel, siga manteniendo esa constancia, ¿no? De que quien entre esté al nivel equitativo con sus compañeros. Sí. Oye, lo de la pulga hay que mencionarlo. O sea, sí, como que se está haciendo ídolo y la gente lo quiere, lo reconoce. Pero otra vez me parece que, volviendo un poco al partido, al margen de eso, me parece que Negaxe estaba quedando a deber. No solo porque estaba bajo en el marcador, sino porque hasta antes del gol de la pulga no pasaba nada en el partido. No pasaba nada con Negaxe, salvo la jugada de Gallegos que les mencionaba hace un momento. Negaxe estaba quedando a deber y nos estaba regalando otra actuación gris, a decir verdad. Lo de Prieto, pues sí, Prieto tiene semanas pidiendo la banca y no, no se la dan. Por más que la que pide, no le dan, ¿no? Y Oscar Fernández es curioso porque es de los delanteros, me parece, al menos de los que llegaron de fuera. Me parece que es el que tiene menos cartel, pero mal que viene, ahí está cumpliendo, ¿no? O sea, Murdoch dice que él decía, no aporta, bla, bla, bla. Pero bueno, entró Fernández y en 20 segundos metió un gol. O sea, hizo lo que Prieto no hace desde la fecha 2. O sea, Prieto es titular y desde la fecha 2 no lo vemos. Eso sí, en las fotos con la afición sale bien bonito y guapo, señor. Pero no, para que veamos una foto de Prieto celebrando un gol, pues no sé quién sabe hasta cuándo vaya a ser, ¿no? Bueno, que cuando lo venció se lo anularon, ¿eh? Nomás, bueno, un poco de descargo. Pero fue bien anulado, compadre. No, sí, pero pues es que también, bueno. ¿Para qué hace trampa? Oye, nada más destacar, mucho hablamos de semanas anteriores de lo de que Sosa parece estar casado con sus jugadores. Ya mencionaba ahorita Alex, Carlos Ramos entró en su institución de De Luna. Hay que recordar, De Luna está suspendido, perdón, lesionado. Entró Beto Padilla en su lugar, el partido contra Zacatepec, lo expulsaron. Jesús Isicara está suspendido, etcétera. Entonces, mal que bien ya hubo más cambios esta vez en la alineación de Necaxa. Pero hay que destacar, ojo, o sea, Necaxa mete tres goles y los tres son de jugadores que son habituales titulares o que eran habituales titulares en Copa. O sea, el equipo de Liga realmente los que conocemos o creemos saber son los once titulares de este Luis Alfonso Sosa. Siguen sin responder, siguen sin marcar y los goles vinieron de La Pulga, que es habitual, perdón, en Copa inexplicablemente, de Óscar Fernández y de Yair Barraza, que si bien me parece este fue su segundo encuentro como titular en el torneo, si no mal recuerdo, pero que es titular indiscutible e inexplicablemente en la Copa, ¿no? Que por ejemplo ahí Barraza a mí me parece que en un principio del juego sí le, como que le estaba costando, ¿no? Estaba jugando como titular. Sí, o sea, pero le costó un poco como que adaptar, es diferente jugar como la Copa, obviamente, a jugar esta Liga, que es mucho más como presión, pero a final de cuentas lo hizo muy bien, ¿no? O sea, a lo mejor fue unos minutos complicados, pero luego mejoró bastante a grado de que anotó uno de los goles, ¿no? O sea, no se desaparece como en el caso de Rodrigo Prieto, que lleva torneo y medio desaparecido ya. Pero las fotos salen bien bonitos. Ya no voy a decir nada. Porque duele. Bueno, Prieto, creo que es como de... Ha sido una decepción, compadre. Sí, ha tenido también mala suerte me parece. Pero bueno, interesante eso que dicen de los elementos de Copa, creo que era finalmente, es donde le sacas provecho a ese torneo, ¿no? En el que, de no haber existido la Copa, por ejemplo, pues esos jugadores estarían parados. O sea, nada más entrenando. Y es bueno en ese sentido que cómo lo ha aprovechado el profesor Sosa para mantener activos a sus jugadores. Y ojalá que sigan avanzando para que todos estén en un buen momento físico y futbolístico, ¿no? O sea, para que cuando les toque entrar, como ha habido la necesidad en este partido, pues no desentonen. A mí me preocupa más, por ejemplo, el caso de Vela, que salvó esa asistencia para gol en San Luis. No le recuerdo otra cosa y fue de los que llegó con mejor cartel. Entonces, a mí eso me preocupa más incluso lo que está pasando con Prieto. Pero bueno. Tú porque estás enamorado de Prieto, yo creo, compadre. No, me cae bien, pero sí, o sea, el delantero vive de goles y si está alguien en el mejor momento, pues yo insisto. Sería sano que él comiera banca un poquito y a ver si de relevo pudiera apuntar un poco más. Prieto ha jugado este torneo 574 minutos y lleva dos goles. En siete partidos 574 minutos, pues ha jugado de titular todos los partidos y se ha salido algunos minutos. Barraza, en contraparte, ha entrado de titular algunos minutos en todos los partidos. Perdón, ha entrado de relevo y salvo este fue titular. Barraza lleva 366 minutos, o sea, son 208 minutos más los que ha estado Prieto en la cancha y ya llevan los mismos goles. Sin contar que Barraza lleva en Copa. Lleva cinco en el torneo, Barraza. O sea, no sé por qué, más allá de lo que comentabas de las posiciones y del rol que juegan en ofensiva, o sea, lo de Prieto que siga siendo titular es sencillamente inexplicable. Salvo que el profesor haya visto alguna foto de Prieto fuera de las canchas y he dicho, ¡ay, qué bonito, qué guapo lo que yo en mi equipo! Sí, salvo, es lo único que me explico. No por desviar la atención, pero también quisiera ver entonces qué pasa cuando se cumpla el castigo para Isihara, ¿no? O sea, a mí se me hace más interesante ver cómo, si le va a mantener el sitio a la pulga, que lo está logrando en plan grande, o si le va a respetar el lugar a Jesús. No creo, a mí me parece que Isihara se equivocó al ir a reclamar quién sabe qué dijo al término del partido en Zacatepec. Hay que recordarlo, expulsaron, ya ha terminado el partido, me parece que se equivocó y me parece que ahí perdió su titularidad. No creo que Isihara, vaya, no creo que Luis Alfonso sea tan necio como para meter a Isihara de titular ahora que regresa a la suspensión. Entonces, me parece que Isihara por sí solo, por un error de concentración, un error mental, más allá de su capacidad futbolística, me parece que perdió la titularidad con esa suspensión. Sí, también considero que debe replantear eso, Sosa. Oye, y estaba checando a ocho fechas ya como de concluir esto, la tabla que es general, la anual, increíblemente, el capitalero es primer lugar. Sí, yo la vi en la mañana y no lo creía. Sí, y Necaxa prácticamente ya alcanzó a Juárez, o sea, tiene 35 puntos acumulados el campeón de acepto. Ajá. Ya 34 Necaxa. Pero Cafetario lleva 40, es lo malo. Sí, Cafetario lleva 40 de forma inexplicable, por abajo está UDG, luego Alebrijes, ya Juárez está en cuarto sitio. Pero está bien porque así aseguramos jugar de visita contra quien sea. Ah, no, pues sería contra Juárez, sí. No, 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 ajá. ¿Cómo que contra quien sea? Sí, ahorita. Que me pongan. Seguiríamos siendo visita, pero ya está un punto nada más de Juárez, para que vean el mal torneo que ha hecho el campeón, digo, qué cosas, ¿no? Pero Cafetario si va a estar arriba, sí es sorprendente. Sí, de hecho sí. Bueno, yo digo que ya pasemos al siguiente tema porque todo, nos falta. Ok, vamos a la cortinilla. Ahora el partido de la semana. Ok, fecha. Es la fecha que viene, ¿verdad? Sí. Es que yo tampoco quise oír. Ok, por nada, por nada. El 16, este viernes, Necaxa visitará la Arena Cora de Tepic, un estadio que nos trae buenos recuerdos, a decir, ¿verdad? Ahí nos coronamos hace poco más de un año. Dependiendo del resultado del partido entre Leones Negros y Celaya, pues Necaxa podría llegar a este partido como segundo o como cuarto lugar general. Coraz ha tenido un torneo irregular. Señores, ¿qué esperamos de la visita a Tepic? Regular a malo, diría yo, ¿no? O sea... Ahorita estaría fuera del guía. Sí, pues está en la posición 12, según entiendo. Solo ha ganado dos partidos y lo demás lo ha perdido. Por eso decía que ha tenido un torneo malo. Sí. No me dejes acabar. Sí, porque no ha empatado ningún partido. Han ganado dos y cinco perdidos. Eso sí, mete muchos goles. Once goles a favor, nueve en contra. Entonces tiene una diferencia positiva a pesar de solo haber ganado dos partidos. Híjoles, pues... Creo que es un partido ganable y Necaxa de repente nos quita de esas aspiraciones ellos mismos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo plantea. Porque además creo que Coraz está con técnico nuevo, ¿no? Reciente. Sí, sí, sí. Ha tenido muchos problemas ese equipo porque... Bueno, comenzó bien. De hecho, el torneo ganar goleando 6-0, no recuerdo quién fue, pero... ¿Cómo sílagos? 6-0, ¿no? Ah, Murciélagos tienes razón, sí. Y a partir de ahí, pues se apagó. Vino el cambio de Timonel, al parecer iba a ser Ramón Morales, pero no lo permitieron la relación. Ajá, sí. Y terminó siendo Cristante, que ahorita está pues estrenando... No sé si se está estrenando él, me parece que sí, como técnico. Y pues también Coraz se está replanteando, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para Necaxa, considerando el lugar que tiene Coraz. Pero a pese a los buenos recuerdos que ya mencionó Taker, a mí me parece que es una cancha complicada. Me parece que Necaxa nunca ha ganado ahí. No sé si ha empatado, sí. Ahí se coronó, pero no ha podido sacar un triunfo ahí. Entonces sí creo que es una cancha bastante difícil para Necaxa. Y es una visita pues igual. O sea, yo no lo veo, lo considero tan sencillo como en apariencia se ve, ¿no? Sí, bueno, nada más lo que decía Alex, en efecto Necaxa nunca ha ganado ahí. Han jugado tres veces ahí, han perdido dos de ellas. Una fue por Copa, han perdido dos y la otra fue un empate. Recordamos que nos dio un título. La visita pues sí es complicada. Más quizá por Coraz genera en ataque, ¿no? Lo que decías, por lo que tendría de goles que mete. Ahora también su defensa pues no es de lo mejor, hay que decirlo así. Y pues sí, no va a ser un partido sencillo. Ya hemos dicho en el clásico discurso, ningún partido lo es. Pero no sé, me parece que es un partido ganable. Pese a que Necaxa nos sigue quedando de ver, me parece que es más equipo que Coraz. Si vemos la posición en la tabla, pues eso lo indica. Quizá hasta el mismo accionar del equipo. Con todo y esto que digo, que nos ha quedado de ver, me parece que Necaxa es línea por línea mejor equipo que Coraz. Ahora, no sé qué tanto le puede aportar a Coraz. Recién debutó, si no me equivoco, esta jornada a Hernán Cristante. No sé qué tanto le puede aportar o cambiarle la cara a este equipo. Pero vaya, si Necaxa tendría que ser favorito de esta partida. Estaba revisando los nombres del equipo de Coraz y me parece mucho más interesante el cuerpo técnico que lo que tienen como jugadores. Digo, ya lo mencionaron, Hernán Cristante es el técnico. Pero tiene de auxiliares por ahí a Enrique Alfaro, aquel del Toluca, ¿se acuerdan? Que estuvo en aquella final que nos costó un campeonato. Doctor Adomaitis, de esos jugadores legendarios de Santos y por ahí con Cruz Azul, también estuvo un rato. Ah, yo pensé que ibas a decir leñeros. Pedro Muñoz, creo que también fue jugador. De Santos también. De Santos. Y por ahí está como, ah bueno, otro más. Luis Padilla, creo que es el papá, ¿no? del capitán. Sí. Está como auxiliar técnico, ahí va a estar interesante a ver si el capitán va a estar ahí en campo. Que de hecho, él dirigió el partido anterior de Coraz, me parece que de manera interina, ¿no? Ahí sí no te la sé, pero yo te creo. Sí, porque el capitán puso un enlace, puso un enlace así como grande el viejo y una nota que decía que en el debut de Luis Padilla, Coraz había ganado, si no equivoco. Ah, pues ahí está. Y como entrenador de porteros está Pedro El Tabla Hernández. Entonces, ¿se acuerdan de aquel que nos dio el, que estuvo en el campeonato de Necaxa en el ascenso, aquel legendario con Arellano? El Tabla. El Tabla Hernández. Y que se rifó de gran forma, ¿no? Sí. Generó muchas dudas a lo largo del torneo, incluso injustamente cuando se les unió Iván Vázquez, trajeron a Alfonso Blanco. Y cuando regresó en el momento importante, ¿no? Se creció de gran forma. Ahí fue bien raro, ¿no? Porque Alfonso Blanco no podía jugar la liguilla, ¿no? Entonces, por eso entró. Por eso, sí, metió en el Tabla. Inexplicablemente, Omar Arellano o alguien de la activa le trajo a Blanco cuando sabían que en el momento decisivo del torneo iba a tener que jugar el Tabla, ¿no? Sí. Sí, fue. Y la verdad es que lo hizo muy bien. En la final contra León, me acuerdo de una jugada. Con Casas. Que le dice de todo. A Casartelli, sí. Sí. Y Casartelli, pues también se tuvo que echar para atrás porque Hernández es... Sí, sacó el carácter. No es muy malito que le damos. Sí, sacó el carácter ahí. Y en general, durante la liguilla se creció de gran forma. Ya ni decir de esa final en León. Así es. Entonces, les digo, está más interesante lo que podemos platicar del cuerpo técnico que de lo que hay de jugadores, la verdad. En coras. Pero está antes de el carácter, este es Víctor Hernández, ¿no? El portero. Que además ha jugado hasta ahora todos los partidos de coras en liga. Ahí sí juega. Es indiscutible. Ahí sí. Con razón del doceavo. Con razón del doceavo. Y lleva nueve en contra. No, pues sí. Mira, vamos a... Aquí tengo los numeritos completos de coras. Ya lo mencionabas tú, Murdoch. Dos ganados. Cinco perdidos. No han empatado hasta ahora. Tienen un total de seis puntos. Once goles a favor. Y nueve goles en contra. Décimo segundo general. Negaxa, ya lo dije. Dependiendo del resultado de León, Negros y Celaya es... Puede ser tercero. Puede ser tercero o cuarto. Hace rato dije segundo. No, sé mal. Tercero o cuarto. Negaxa llega con cuatro ganados. Dos empatados y un perdido. Catorce puntos. Ocho a favor y cuatro en contra. Barraza y Prieto con dos goles. Cada uno son los goleadores del equipo. La serie histórica contra Coras. Son siete partidos jugados. Solamente un triunfo de Negaxa. Tres triunfos de Coras. Y tres empates. En esos partidos Negaxa ha metido ocho goles. Y Coras ha metido doce. Y ahora lo que decíamos. Los exjugadores de Negaxa. Los integrantes Coras con pasado rojiblanco. Hugo Hernández jugó en la apertura de 2015 con Negaxa. Solamente jugó cuatro partidos. Uno de Liga. Y seis. Y perdió la titularidad en ese partido de fecha uno. Y tres en Copa. En total jugó los partidos completos. 360 minutos. Abraham Coronado. Que también tuvo poca actividad. También únicamente suena. En la apertura de 2015. Él disputó cuatro partidos de Liga. 119 minutos. Y jugó también cuatro partidos de Copa. Trescientos treinta y dos minutos. O sea. Solamente ocho partidos. Muy poco. Pues digo. No van a ser jugadores recordados. Para nada. Por los Negaxistas. Y Pedro Hernández. El Tabla. Bien recordado Tabla. Él sí. Él sí es bien recordado. Estuvo con Negaxa. En la apertura de 2019. Y Bicentenario de 2010. Por ahí tuvo otra etapa. En la que ya no tuvo actividad. En el clausura 2011. Pero. El Tabla. Fue parte de ese equipo. Bicampeo. En Domar Arellano. Consiguió el ascenso con el equipo. En la temporada 2009-2010. Él jugó catorce. Partido mil doscientos treinta y tres minutos. Y ya. Pues nada más son ellos. Los goleadores de Negaxa. Contra Coras. El máximo goleador histórico. Contra este equipo. Es Víctor Lojero. Ahora jugador de Alebrijes. Con tres goles. Y del plantel actual. Está por ahí. Solamente. Yair Barraza. Luis Alberto Padilla. Y Kevin Chaurant. Con un gol. Bueno. Pues a ver. Ojalá Barraza pueda seguir. En esa. Que rebase al Ojero. Por favor. En este partido. En este partido. Hatring. De Barraza. Por favor. Muy bien. Pues ya. Eso creo que sería. La generalidad de Coras. De nuevo. Pues ver. Es un equipo. Renovado. Que ha batallado mucho. Después de aquel. Debut. En el que llega a la final. ¿No? Que recordamos. Epica. Armando del Tiburón Sánchez. Y a partir de ahí. Ha sido un show. Lo que ha pasado con Coras. Lo han maltratado mucho. Si ha sido un. Caja chica. De yo creo. Futbolísticamente. Hablando de. De. De chivas. ¿No? Fue llamarada de petate. Nada más. Como dicen por ahí. Exacto. Y. O sea. Fue Coras un torneo. Y se acabó. Pero además te digo. O sea. El rollo. ¿No? De. De. Quien están en la dirección técnica. Y que si venía a este. Se hablaba. ¿No? Estuvo. ¿Cómo se llama? Mauro. Sí. Camaranesi. 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 Un partido de copa. Contra las chivas. Justamente. Te digo que. Que se. Esta institución. Pues. No. No le ha ido bien. En esta primera etapa. De existencia. Más que aquella. Final. En fin. Ok. Nada más. El último antecedente de Necaxa. En. Jugando contra Coras. El torneo pasado. Coras ganó. En el victoria. Dos goles a uno. Con goles de. Jorge Echeverría. Y Mateus Goncalves. Ambos se mantienen en el plantel de Coras. Por Necaxa. Ese día marcó. Yair Barras. Y el último antecedente. En Tepic. Fue un partido. De Copa MX. El veinticuatro de febrero. Del año pasado. Coras ganó. Tres a cero. Ese partido. Con goles del Bofo Bautista. Y dos de Miguel Nuño. Hace un año. En fin. Pues este. Espero que. Sea para Necaxa. Esta vez. Sí. Es una buena oportunidad. También para. Para reivindicar el camino. En. Como visitante. ¿No? Después de. De lo que hicieron. De Zacatepec. Pues ya. Es una buena oportunidad. Para salir bien. Fuera de casa. Después del Whatsappazo. De Mordo Keras. Como. Sí. Siguen echándome la culpa. Sí. Es increíble. Que ahora. Un equipo menor. Como el Atlante. Los goleé. Cierto. Yo les dije. Bueno. Vamos. Si quieren. Pasamos a los numeritos. ¿No? Ya. Ok. Vamos a. Alex Tapate. Cortinilla. Por favor. Hagan sus números. Es hora de la quimiela. Ok. Señores. Me he vuelto un irresponsable. Lo he de confesar. Tuve. Cambié estos días. Mi teléfono. A raíz de eso. Tuve unos problemas. También. O sea. Perdí algunas quinielas. Algunos mensajes. Etc. Entonces. No he contado la quiniela PR. Soy honesto. De hecho. En este momento. Que estamos grabando. Ni siquiera he actualizado. Lo del partido de. De Correcaminos. Pero bueno. Todo va a salir poco a poco. La que sí tengo actualizada. Y porque es muy fácil de contar. Solo son tres. Es la quiniela PR. Versus señores. La remontada PR sigue. Esta jornada. Jornada siete. Bueno. La pasada. Jornada siete. Pasión Rojiblanca. Cinco aciertos. Aplausos para mí. Por favor. Fuerza Rayos TV. Cuatro aciertos. Y Casa de los Rayos. Tres aciertos. Totales. Lo dije. La remontada sigue. Fuerza Rayos TV. Lleva veintiséis. Pasión Rojiblanca. Lleva veintidós. Y Casa de los Rayos. Comienza a rezagarse. Me parece. Diecinueve. ¿Dónde están los ocho. Que nos llevaban señores? Ahí vamos. Ahí vamos. Espero que. Nos alcance. Nos alcance el torneo. Híjole. Si voy yo. Válgame Dios. Vas tú. Así que. Va Murdox. Tienes que temblar muchachos. No mira. De hecho te voy a decir. Yo cuando empecé a contarla. A ver. A ver. Forza Rayos TV. Chin. Chin. Dije. No más. O sea. Si me estaba preocupando. Dije. Cuatro. Le dije. A ver. La mía fue. Cinco. Sí. Entonces ya. Me daban ganas de besarme a mí mismo. Pero bueno. Remontamos. Recortamos. Uno más. Y pues. Ahí vamos. ¿No? Y por otro lado Arturo. Pues bueno. Él debe estar tranquilo. Porque ya no fue un cero otra vez. Este. Bueno. Sí. Tuvo por aquí. La tres. Está bien. Muy bien. Bueno. Pues vamos con la que será la de la jornada número ocho. De la ascenso. Y esta empieza pues con nuestro partido. ¿No? Recordamos. Viernes veintiséis. A las ocho treinta de la noche. Transmisión por. Bueno. Aquí dice que es por Sky. Ustedes ya dieron la alternativa a AIM Sports. No. El de AIM Sports es el de Mineros. Ah. Perdón. Pon atención. Perdón. Me confundí. Este. Si no. Este sí va por Sky Sports. Ah. Perdón. Sky. Viernes ocho y media. Ya anda partido. ¿Eh? Y yo diciendo que él estaba completo. Sí, Alex. Hasta. Sí. Bueno. Tú. Oye. Perdón. Alex. Tú sigues siendo fuerte. Por más. Te fuiste fuerte hasta el final del programa. Coraz recibe a Nikaxa. 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 Sí. Rayos. Rayos. Vamos todos en bloque. Luego. Se pone interesante. Correcaminos va a recibir a Atlante que viene de golear. Cuatro a uno en casa. Corre. Corre. Empate. Híjoles. Luego. Ay, a ver. Murciélagos va a recibir allá en Mochis al Atlético San Luis. Empate. San Luis. Híjoles. Empate. Luego. Cimarrones, Hermosillo. Va a recibir a Leones Negros. No manches. Es que yo creo que Leones Negros. Sí, Leones. Alebrijes. En Oaxaca va a recibir al campeón. Al supercampeón. Bravos de Juárez. ¿Al supercampeón? Yo voy a Alebrijes. Alebrijes. Seguimos. Vamos al Coruco. Zacatepec va a recibir a Venados de Mérida. Empate. Empate. Yo creo que... Yo voy a Zacatepec. Yo creo que también voy a Zacatepec. Luego. Ese grupo es el mejor. El que viene. El que viene. Cafetaleros. De Tapachula. En Chiapas va a recibir a Mineros de Zacatecas. Ah, Cafetaleros. Le voy a poner empate. Yo voy con un empate. Híjoles. Vamos con empates. Y por último, también está bueno. Zelaya va a recibir a Lobos Guap. Zelaya. Otros que ya no dan una de esos lobos. Yo también voy a Zelaya. Híjoles. ¿Cómo van los lobos? Mal. Van en el penúltimo lugar. Ah, Zelaya. Zelaya. Van en el penúltimo, general. Solo son mejores que Murciélagos. ¿En serio? Sí, de Lobos no tienen nada. Son chihuahuas, gachos. Oye, esos lobos, ¿qué onda? Se nos cayeron gachos, ¿eh? Bueno, en fin. Zelaya, entonces. Y así cerramos la jornada ocho. La quiniela. Échenme sus oraciones. Yo por eso les copié. Para que no digan. Oye, me la copiaste toda mi copa. No me echen la culpa. Tienes seis igual que yo. Bueno, en fin. Esperemos que me iluminen los dioses. Lo bueno es que si hacemos un papelón, Mordok, pues el papelón va a estar en cara a ti porque es la versus, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Pero sí me copiaste seis, infeliz. Pues a ver, para que no me echen la culpa completamente. Igual lo van a hacer, pero bueno, en fin. Oye, está bueno que Necaxa saque buen resultado ahí porque estaba viendo que la siguiente, o sea, la nueve, es justamente contra el cafetal en el Victoria. Sí, eso va a estar bueno. Esperemos que pierdan puntos esos cafetaleros ahí con dinero y Necaxa dé el toque de gracia, ¿no? Para ya bajarlos de su nube. Exacto, alguien lo tiene que hacer, compadre. Bueno, vamos ahora sí con, pues ya el último bloque. Ok, vamos. A la mujer no tiene corazón, 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 a la mujer no tiene corazón. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Regimlanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcasttr arroba gmail punto com. Ok, señores. Pues yo ya mandé un saludo, yo ya mandé un saludo con este. Antes de esa cortinilla, sí, ahí va con dedicatoria, ¿eh? Muy bien. Ok, el primer saludo del programa fue de Alex. Ok, saludos, ¿qué tenemos en el episodio de aniversario, compadre? Pues muchos buenos deseos, yo creo, ¿no? Difícil decirlo. Mejor leamos el de Gigas. Mira, ¿cómo estaremos? ¿Cómo andará la situación? Que les digo que preferimos leer el saludo de Gigas en la columna que publicaste a razón del aniversario. Si quieres, es más, léalo usted. No, lo tengo abierto, lo tienes ahí. Aquí lo tengo, bueno, entonces me lo he hecho. Dice Gigas, el necaxista tejano, dice... Muchas felicidades por su gran labor de información hacia la afición necaxista y por su compromiso hacia con el equipo. Hoy por hoy, Pasión Rojiblanca es el blog más seguido y visitado por millones de necaxistas en todo México y fuera, como es mi caso. Y aunque me llamen amargo o de las maneras más oeses que haya, yo también los quiero. Y ojalá el día de hoy, Necaxa y Sosa los festejen con un gran triunfo. Pues muchas gracias al bien odiado Gigas. De las maneras más oeses que haya. Muchas gracias, y sí, a nuestro estilo, pero también lo creemos, ¿no? Sí, sí, es importante, es un personaje de la comunidad. Que de hecho es de los, eso sí es cierto, hay que, es de los más asiduos, este... No falla, sí. Ajá, en cuanto a comentarios, ¿no? Constantes, y lo agradecemos. Ok, exactamente. En YouTube, en el episodio 90, Chivo Necaxa dice... Muchas felicidades por sus dos años de Podcast PR y por informar todo lo referente a Necaxa. Felicidades por esos primeros dos años de muchos más en los que seguro veremos a Necaxa en donde debe estar primera división. Hablando ahora del juego pasado, viendo el resumen, porque no pude ver el juego. Creo que era un juego donde se debía ganar de forma relativamente sencilla, aunque dando su lugar al rival. Ahora espero el juego en casa y ojalá que se hagan los ajustes para tener la contundencia que se necesita. Y espero que en la posición donde está jugando Vela pongan a la pulga o a otro jugador que esté en mejor nivel. A mí sigue sin convencerme, pero esperemos que el equipo tenga un buen accionar y que se puedan sacar tres puntos para no bajar en la tabla. Nuevamente, muchas felicidades a la posición roja y blanca y que sean muchos años más y fuerza rayos. Saludo para Chivo Necaxa, muchas gracias. Por ahí en Twitter, me voy a adelantar. Bueno, ¿tú tienes algo en Facebook? Me gusta casi todo, ¿no? Casi todo fue en Twitter, ¿no? En Facebook, pues nada más agradecer a Edgar de Luna, a Lalo Merodio, que se tomaron la molestia de felicitarnos. Ellos son de Fuerza Rayos TV, pero se tomaron la molestia, muchas gracias. Y creo que todo lo demás se puso en Twitter, porque en Facebook no hubo tanta actividad. En Facebook me llegó por ahí un mensaje al correo. Saben que yo no le entro al Facebook, pero en el correo me llegó un aviso, un comentario. Santiago Ibarra dice, felicidades a Pasión Roja y Blanca por el segundo aniversario del podcast PR. Son pocos los programas que he escuchado, pero siempre trato de escucharlos para estar al pendiente de nuestro equipo Necaxa. Saludos a toda la banda necaxista del país y más allá de nuestras fronteras. Y un saludo en especial a la afición de Río Bravo, Tamaulipas. El de Lalo Merodio, que decías Alex, dice, felicidades a Pasión Roja y Blanca por su onceavo aniversario, informando con harta pasión de todo de nuestros rayos. Que es arroba jorge diecisiete cero cuatro ochenta y ocho en Twitter. Decía, me mandan un saludo, yo siempre los escucho en el podcast PR desde Sonora y cuando quieran los invito a una carne asada. Órale. Ja, ja, ja. ¿Pero por qué se ríen? ¿Se arme? Sí, no, es en serio. ¿Es en serio? Ok, mira, ya tenemos, oye, varios dicen, cuando quieran los, pero pues hay que empezar a organizar el tour, ¿no? A ver si es cierto. Entonces, muchas gracias a Diego de Barra, Lalo Merodio. Y voy a decir, Jorge, es que no, está muy raro, no sé leer eso. Parece que dice Jersey Rayos, no sé. Ok, gracias a ellos. Y por ahí, acabando el partido del corre, nuestro amigo Rayotap me mandó un mensaje en Twitter. Decía, ahí está, tres goles de regalo por los noventa podcast y once de PR. Saludos para el compadre también, ¿cómo no? Ahora sí, ¿tienen algo más ustedes ahí? ¿O me he hecho los de, ya los de Twitter? Como hacemos habitualmente. Esperen, estoy abriéndolo. Con el hashtag podcastPR, Alex Reyes, arroba Oleksander, guión bajo catorce. Es Alex Shevchenko. Dice, un poco tarde, pero escuchando el podcast PR de Pasión Roja y Blanca. Y que sigan sumando éxitos, jóvenes. Felices once, que vengan muchos más. Gracias por lo de jóvenes. Ok, por lo de jóvenes. Elchivo, arroba Miguel, guión bajo rayo dieciocho. Muchas felicidades por sus dos años del podcast PR. Como desde el primer programa los escucho, aunque no comento, no me lo pierdo. Nuestra primera dama, casu arroba casu rock. Beso para ella, ¿cómo no? Dice, au, murdoxita en el podcast PR. Soy su fan. Gracias, doña Casu. Fue gran intervención de la murdoxita. Así es. Sí, hay que decirlo así. Oye, ¿y le pagaste o no? Ya no le pagaste. ¿Y le diste su moneda o no? Es cierto. Le ayudé a encontrarla porque le estaba buscando. Oye, que de hecho decía, me decía acá en privado mi señora. Sí. Que deberíamos contratar a Yohali, murdoxita. Sí. Para que grabe algunas cosas en el programa que a lo mejor cambian, no sabemos. Sí, tal vez. Me decía que podía ser la voz indicada. Probablemente lo esperemos, sí. Pero eso es lo que pide monedas por grabar, por leer el guión. Es que ese es el problema luego. Hay que pensarlo. Ok, seguimos. Deniz Lechuga, arroba Deniz Necaxa, dice, 90 programas, wow. Podcast PR, el mejor, besos. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo. Episodio 90 del podcast PR, Down. ¿Done? ¿Cómo se dice? Don. Don. Listo, Don. Don, por eso es Don. Sí, porque Down no, ¿verdad? No. Feliz segundo aniversario, señores. Que vengan muchos más. Hay otro de Deniz Lechuga, pero creo que ya lo habíamos leído. A ver, ahí va. Solo sé que Bacía en Ruy y Blanca tiene un excelente programa. Podcast PR, ¿acaso hay otro? No, el mejor sin duda. Besos, abrazos a todos. Hashtag de Podcast PR, esos son todos. Por ahí. Hay uno de Gotitenberg. No sé si te lo saltaste. Dice, no me sorprende que ya sean los primeros dos años. Calidad y entretenimiento garantizado en cada Podcast PR. Te re felicidades, Pasión Ruy y Blanca. Gracias a Goti. Igual. Me parece. Igual. Malito Twitter, no me parece. Deniz puso, por algo llevan 11 años juntos, porque son los mejores. Feliz cumple a Pasión Ruy y Blanca. Y tú le pusiste, de hecho, Taker, muchas gracias. ¿Ah, sí? No me aparecen aquí. Les voy a mandar una captura. Twitter nos está robando. ¿No? Quizás es una pestañita distinta. Pero bueno. Igual me parece que, bueno, los Rebellis también nos pusieron cosas, nos etiquetaron. Rayos, te llevo en mi corazón. Hoy ganamos. Y por supuesto, su escudo de Rebellis, ¿verdad? Ahí no podía faltar. Oye, y también ayer a este Javier, a Javier del Nación de Caxista, que también estuvo ahora en el partido contra Correcaminos. Les mando saludos. Me comentó que los estuvo saludando allá en Zacatepec. Y bueno, ahora hizo el viaje acá a Aguascalientes. También saludos allá a toda la nación de Caxista. Ok. Saludos para ellos también. Nada más por ahí en el post de aniversario, digámoslo así. Que por cierto, sale una foto con tres tipos extremadamente guapos. Se ve que tienen mucha personalidad estos señores, pero bueno. Eso no es tema. También por ahí leíste el de Gigas. Y también Denise nos dejó un mensaje ahí. Decía, feliz cumpleaños a todo el equipo de PR. No cambien esa chispa que tienen, que los hace únicos. Un beso y muchos abrazos. Se les quiere un chingo. Atentamente, Denise. Pues, gracias para ella también. Gracias. Por ahí el anónimo 14702 decía, pasen un link. Él le valió el aniversario. Nada más que le ha repartido. Lamentablemente, saben que el que se pone a buscar links y eso es don Alex Rodríguez. Él estaba viajando de regreso a la Ciudad de México. Entonces, ni siquiera vio el partido. Al menos no en vivo. Mucho menos iba a pasar un link a esa hora, ¿no, Alex? Sí, no. Y lo intenté desde el camión, pero es muy complicado. Pero un tanto complicado. Bye, bye. Sí, el que tienen. Aunque dicen que es muy bueno, la verdad es que no. Y pues, ni modo, me tuve que chutar esto por Twitter y por lo que tú me estabas mandando. Y Murdo también. Por el WhatsApp. Pero sí, Murdo que ahora ha estado bien callado. No quiso mandar malas vibras por WhatsApp. Sí, eso sí. Lo poco que escribió, pues ya. Ay, ¿sabes qué? Sí, los iba leyendo. Incluso estaba ahí con Mónica porque llegó un poco tarde. Ya no pudo acreditarse para entrar a cancha. Y ahí estuve con la chica Rayo viendo el partido el segundo tiempo. Quizás ella fue el factor de la suerte que necesitaba en casa para poder empezar a caer los goles. Sí, porque estoy solo en loco, no creo que. Ok, creo que tendríamos que hablar. Que le cambien la acreditación por una de triunfo. No, saludos a Mónica. Ok, saludos a Mónica y también, cómo no. Que también en la semana me decía que siempre nos escucha. Acaba de, justo en este momento, acaba de llegar un nuevo comentario. Carlos dice, felicidades Taker y equipo. Gracias por mantenernos al día con información de nuestro querido equipo. El triunfo de ayer contra Corre ilusiona a pensar, ilusiona a pensar en vernos de nuevo en mayo por la revancha contra Juárez. ¿Por qué revancha contra Juárez si nunca nos han ganado? Bueno, la revancha personal en contra del equipo de Juárez, quizás, ¿no? Bueno, así lo entendería. Nuestra revancha en final de ascenso, vamos a ponerlo así. Ok, ok. Muchas gracias también para Carlos, que también es de los asidos de PR, dejando comentarios. ¿Tenemos algo más, señores? Menciones en Twitter, no sé. Es que... Pues ya. Que pongan el hashtag. Sí, por favor. Tengo que abrir otro navegador. No, me da floje. Es que en Chrome tengo mi cuenta, y me da hueva cerrarla para abrir la otra. Bueno, pues muchas gracias en general a todos los demás. Saludos a los amigos, ¿no? A Sandra, saludos hasta Puebla. Que por cierto, Sandra nos dejó un mensaje también, ¿no? Puse yo en Twitter de que estábamos recibiendo regalos, y Sandra contestó. Arroba Sanmobela decía, jajaja, qué sacrificados los muchachos. Y pues, lamentablemente no llegó, fíjate. Pasó tu cumpleaños, Murdoch, no llegó nada. Pasó el cumpleaños del podcast PR, no llegó nada. Pasó el cumpleaños de PR, no llegó nada. Quiero pensar que los están guardando para el mío que ya viene, ¿no? Saludos. Ok, creo que tampoco va a llegar nada. Saludos. A José Zuleta, a Eduardo Delgado, ¿quién más? Oye, y hablando de Puebla, digo, ya que están hablando de ese estado y que yo fui ayer, a los que tengan la oportunidad, digo, fuera de fútbol, pero los que tengan la oportunidad de ir al nuevo buceo ese que hicieron, del barroco internacional, deberían darse una vuelta. Está bueno, ¿eh? Ayer estuvo como cinco horas ahí. Está bastante bueno. Entonces, es algo un poco cultural, pero está bueno, este, como... Muy bien. Nos hace falta a veces, ¿no? Saludos a... Bueno, ya decíamos Nación del Caxista, al Salsa Búfalo también. ¿Aún nos oye? Pues yo creo que sí. Salsa Búfalo, que ya sí, ya se ha olvidado de nosotros, este... Ya voy a cambiar, ¿eh? A Valentín. Al Rayo Pibil. Tabasco, Tabasco. Al Rayo Pibil, que ha estado ahí compartiendo las imágenes que tiene de mi chamba ahí en sus muros, que agradezco, este... Y que todavía no pagan. Pues es que no he ido también. Que, de hecho, por ahí estuve yo, viendo el partido, por ahí estuve en compañía de algunos comandos y otras gentes, ¿no? Pero bueno, saludos también para ellos, ¿cómo no? Y pues ya, yo creo que... Por ahí es Trambótico 30 también, ¿cómo no? Ya mencionabas hace rato la gente de Nación del Caxista, Javier, en específico Javier, que es al que yo conozco, saludos para él. Hay un Etan Figueroa y Apolo Valdés, que en la semana me estuvieron... Trolleando. Trolleando a los malditos infelices. Yo también los quiero, culis. Gabo Rayo, por cierto, Beto Cambrón y Juan, que fueron de las personas con las que platicamos en Zacatepec. Por ahí en la semana también nos estuvieron mandando buenos mensajes. Saludos para ellos. No sé si mencionaste por ahí a Don Arturo Reyes, que es de los de casa. También saludos a él. A Jonathan Ochoa y a su familia. Javier Pérez Moreno, que es de Tamaulipas, es de los amigos de Don Jorge Zuleta, ¿no? Que conocimos en el día del partido contra Atlante. Ahí estuvimos platicando con él un buen rato. También saludos para él, que ha estado en contacto. Sí, gracias por su felicitación también por ahí. Pues ya, yo creo que vámonos riendo porque se hace noche. Ok, redes, señores. Redes, paz. Un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker. Es Gerardo Taker, ya lo saben todos juntos. Yo no tengo Facebook, voy a dejar claro esto, señor Valdés, señor Figueroa. Yo no tengo Facebook. Ok. Bueno, ¿qué es Gerardo Taker? Ok. ¿Cómo que? Digo, el que está diciendo. Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Fenix. A mí me encuentran como Murdoqueras en Twitter y también en Instagram y en, si nos pueden dar like a Murdoqueras Cartoons en Facebook, se los agradeceré. Y pues ya, vámonos. Oye, otro saludo, la semana fue, bueno, la semana anterior fue el cumpleaños de nuestro amigo Leonardo Caballero. Ay, Leo. Abrazo hasta Argentina. Abrazo hasta Buenos Aires. Hasta el cono sur. Y de paso que salude al jefe de jefes. No sé por qué pensé en los tigres del norte. ¿Qué me está pasando? Bueno, y hablando de tigres del norte, vámonos más al norte con este tema, pues que nosotros conocimos aquí en México y en todas las bodas de nuestro país con, como el, con caballo dorado. Bodas, 15 años. Exacto. Todo evento social. Cualquier fiesta. Pues era, era acompañado con caballo dorado y el, el, no rompas más. Pero bueno, la versión original es esta que vamos a escuchar de Billy Ray Cyrus, que es el papá de Miley Cyrus, con Akey Breaking Heart, un clásico del country, pues para seguir en estas temáticas y como apoyo moral a nuestro compañero Alex Rodríguez. Y bueno, oigan, sí, no, además eso, hay que invitar a la gente que sea hashtag Podcast PR y hashtag Fuerza Alex. Fuerza Alex. Y hashtag un clic al anuncio, ¿no? Dejen de darnos clics ahí en los anuncios, por favor, en pasionregilolanca.com.mx y ya seremos felices todos. Ok, pues vámonos, Alex. Hasta Alex. Disfruta la canción. Es difícil, pero bueno, compadre, te lo digo, mi hermano, te lo digo con el corazón, tienes que salir adelante. Muy bien, vámonos. Ah, no, que eso fue. Ah, te fue el 91 del podcast PR, no olvides visitar www.pasionregilolanca.mx y ya lo dijo Don Murdo, clica en el anuncio, por favor. Bye. Bye. Vámonos, chao. Oh, you can tell your friends, just what a fool I've been, and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms, go back into the barn. You can tell my feet to hit the floor. Oh, you can tell my lips, you can tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, freaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, freaky heart, he might blow up and kill his plan. Oh, you can tell your mom, I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. Oh, tell your brother, Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Oh, tell your amelies, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Oh, you can tell my eyes, watch out for my mind, it might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, freaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, freaky heart, he might blow up and kill his plan. Ya contagié mi princesa. Aquí he terminado un episodio más del Podcast TV.